... Los changos de Cláipole hacen lo que quieren hijo la vieja lencina. ¿Cómo lo iba a decir eso si tenía un chango de Cláipole encima? Cuando voy llegando a Claypool, siempre le pego un silbido para avisarle a mi negra, por la duda está el marido. Ahora, tengo un saino pura sangre y un rancho que es una laja, pero como no tengo chisna, me tengo que hacer la comida, nadar, pensar. Ni tanta joder que era mi mamá del Centro Ham, y por culpa de ese centro ustedes me tienen aquí. Buena, buena, palomita de las alas a su lejos, y se miraron las changuitas jóvenes que haríamos con tantas viejas. A mi tía le agarró un micro y no hubo nada que hacer, más suerte tuvo mi prima y le agarró el chofer. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!